... Nixon López, Coordinador de Fortalecimiento del Poder Popular de Yaracuy. Desde aquí nos encontramos reunidos, hoy más de 80 voceros de mesas técnicas del municipio de San Felipe con la finalidad de debatir, discutir todo lo concerniente al reimpulso de las mesas técnicas en el marco de la constituyente. La constituyente va, es un hecho con el Poder Popular garantía de victoria.